El rey Felipe ante una decisión trascendental, la reina Leticia o doña Sofía. Nadie quiere estar en sus zapatos. En más de una oportunidad, el rey Felipe, 55 años, se vio contra las cuerdas. La relación de la reina Leticia, 50 años, y la reina Sofía, 81 años, nunca fue buena. Si bien en los últimos tiempos fue muy cordial y se mostraron como aliadas, mucho se dijo sobre este vínculo en el pasado. Quienes fueron testigos en el inicio de la relación de la periodista y el monarca aseguran que la esposa del rey Juan Carlos fue muy dura con su nuera. No admitía bajo ninguna circunstancia la posibilidad que una plebeya se incluyera en la familia real. ¿Qué pasa si la reina Leticia llegó a la corona? La primera vez que sentenció el presente de esta familia fue cuando, en 2014, Felipe VI intervino para salvar a la corona española y prácticamente obligó al rey Juan Carlos a abdicar. Una vez en Zarzuela, todo pasaba por manos de la periodista. Poco a poco y gracias a los escándalos que surgían alrededor de este clan, doña Leticia ganó terreno. Rápidamente, la infanta Elena y Cristina quedaban fuera del círculo más íntimo, en primer lugar, por sus decisiones matrimoniales, como así también por el caso Noos, que podía poner a tambalear una vez más a la corona, lo que dejó al rey de España en un lugar muy incómodo. Poco después, el fraude fiscal obligó al rey emérito a dejar el palacio. La jugada de la reina Leticia que impacta a toda Zarzuela. En este punto, prácticamente sólo quedaban en Zarzuela el matrimonio real, sus hijas y la reina Sofía. Mientras las sucesoras en la corona eran pequeñas, la esposa del rey Juan Carlos fue de mucha ayuda, pues todos los compromisos internacionales que debían cumplirse quedaban en sus manos. Se cargaba al hombro cualquier tipo de gira sin importar si podía ser simple o dura de sobrellevar. Sin embargo, las diferencias con su nuera eran una constante. Ahora bien, al parecer, doña Leticia habría jugado su última carta al poner contra las cuerdas al padre de la princesa Leonor. Con las herederas a la corona fuera de Zarzuela, la reina Leticia cuenta con más tiempo en su agenda para cumplir diferentes compromisos. Es por ello que le propuso al rey Felipe desligar de la reina Sofía de estos itinerarios tan pesados y le ofreció un merecido descanso tras 40 años de servicio a la corona española. Sin lugar a dudas, una decisión muy dura para el rey de España, que conoce la gran pasión que siente su madre por esta función y lo difícil que podría resultar para ella dejar de lado estas costumbres, el rey Felipe, cada vez más lejos de su familia. Hace algunos días, el clan Borbón se reunía en Ginebra con motivo de la graduación y los 18 años de Irene Urdangarín. El rey Felipe, la reina Leticia y sus hijas fueron los grandes ausentes. De momento, prefieren mantenerse lejos de las polémicas y preservar la imagen de Zarzuela. El rey Felipe, la reina Leticia y sus hijas fueron los grandes ausentes.